Bueno, ¿qué tal? El día de hoy abordaremos un problema relacionado al diseño de un intercambiador de doble tubo. Bueno, a diferencia de la ejercicio anterior, aquí no contamos con el valor del coeficiente global de transferencia de calor. En su efecto, bueno, será un problema donde tenemos que suministrar más datos que en cierta manera serán de carácter arbitrario. ¿No? Miren, la idea aquí es que tenemos una corriente caliente de glicerol que se encuentra a 70 grados centígrados y la queremos enfriar a 30 grados centígrados. Para ello utilizaremos agua a 20 grados centígrados que proviene de una torre de enfriamiento. Y bueno, dentro de la problemática de este diseño es que tenemos ciertas limitaciones, algo que en una planta industrial sería de esperar. Primero, la torre de enfriamiento no nos puede suministrar más allá de 50.000 kilogramos por hora de agua tratada. Y la temperatura máxima a la que podemos retornar nuestra agua a la torre de enfriamiento no debe de superar los 45 grados centígrados. En la realidad, cuando usamos servicios para enfriar, generalmente se utiliza agua, también se puede usar aire, pero cuando se utiliza agua, esta agua no se puede usar directamente del suministro público, dado que puede contener elevados contenidos de dureza, específicamente iones de magnesio y de calcio. El gran problema de usar esta agua sin darle tratamiento es que estos minerales se depositan sobre la superficie de calefacción y terminan formando una placa, una incrustación. Y estos minerales tienen muy baja conductividad térmica. Entonces, con el tiempo de operación, la capacidad de transferencia de calor de un equipo va a ir mermando. Y bueno, tratar de eliminar este tipo de depósitos es bastante complejo. En el caso de calderas que podríamos ver en una termoeléctrica, incluso en las tuberías que son enormes de varias pies de diámetro, las personas tienen que meter dentro de la tubería y a través de marros golpear el interior de la tubería para tumbar estos depósitos. Entonces, esta agua, como les comento, tiene que ser tratada y pues un tratamiento tiene un costo asociado, dado por todas las etapas que debe pasar. Entonces, invertirla en un agua que va a ser utilizada y luego desecharla no es viable. Por tanto, esta agua caliente, después de ser utilizada dentro del proceso, es necesario enfriarla. Y para ello tenemos unos equipos denominados torres de enfriamiento. Este es un esquema bastante sencillo. Generalmente lo que se hace es, el agua se suministra por la parte superior de la torre, a través de aspersores, se dispersa a través de lo que viene siendo esta columna. Esta columna puede tener un relleno, no sé, tipo anillos, como lo ocurre con las columnas de absorción. O puede ser un conjunto de mamparas, es decir, tablas. De tal manera que cuando esta dispersión de agua va cayendo, le generaría un obstáculo. Y bueno, por abajo tiene que suministrarse aire. Este aire puede entrar de forma natural, es decir, el resultado del viento. O puede ser inducido por un ventilador. O no, dicho ventilador puede estar arriba o puede estar abajo. Al final de cuentas, la idea es poner en contacto un aire que no debe estar húmedo. Por lo menos no 100% húmedo, con esta agua caliente. Y va a correr un proceso natural, ¿no? Parte del agua al caer se va a evaporar. Y al ocurrir la evaporación, debido por esta transferencia de masa que hay con el aire, al no estar saturado, con la humedad al 100%, el proceso de evaporación mismo va a tomar calor, ¿sí? O energía interna del agua líquida, ¿no? Este, esta toma de calor, ¿sí? Va a hacer que la temperatura del agua disminuya. Y este realmente es un proceso así, explicado de una manera, a grosso modo, ¿no? Estas torres tienen obviamente una capacidad, ¿sí? Que va a depender de su tamaño. Y bueno, ciertamente dentro de una nave industrial, ¿sí? Podemos contar con ellas. Pero recuerden que esta torre, pues, va a apoyar otras líneas de agua de enfriamiento. Entonces, podría ser muy común, ya en un contexto real, que el jefe de producción nos limite una capacidad de uso. Nos puede dar la instrucción de decir, no sabes qué, yo tengo este problema, ocupo que me enfríes esta corriente. Y te va, les va a dar las condiciones de operación, ¿no? Y bueno, la cuestión de la temperatura, de limitar la temperatura de retorno a la torre es muy obvio, ¿no? Si esta temperatura es demasiado alta, la eficiencia de la torre merma, ¿no? Se vuelve menos eficiente, ¿no? En realizar este proceso que les comento de transferencia de masa y de calor. Está plenamente documentado, ¿no? De que no deben de suministrarse el agua demasiado caliente en el retorno de la torre, ¿no? Bueno, estas torres, ustedes las conocen. En las plantas nucleares tienen esta forma, miren. Ok, generalmente, a veces estamos con la idea de que esto es el reactor nuclear. No, esta es la torre de enfriamiento que está enfriando el agua, ¿sí? Del ciclo de generación de vapor. Este vapor, obviamente, está generado por un núcleo reactivo, ¿no? Pero, en sí, esta es la torre que nosotros veríamos. Y bueno, aquí, si se dan cuenta, hay diferentes disposiciones. No es el tema de torres de enfriamiento, pero me gustaría que se dieran cuenta de que el suministro de agua fría está limitado porque tratar agua cuesta. Y enfriarla también cuesta. Entonces, nosotros vamos a tener una cierta capacidad de tratamiento. Yo indiqué este par de números de una manera arbitraria, ¿sí? Aquí la idea es estar limitados dentro de un rango, como sería en un contexto real. Bueno, les proveo también un dibujo, ¿no? De cómo sería la transferencia de calor. Vean que he propuesto un arreglo en contracorriente, ¿sí? No tiene por qué ser así, lo podemos manejar en paralelo. Sin ningún inconveniente. Pero bueno, esto es lo que se tendría. Vean que estoy manejando al glicerol por la parte anular y el agua de enfriamiento por la parte circular o por la parte del tubo, si lo podemos llamar de esa manera. ¿Cómo resolver este problema? Les recuerdo que en el Kern viene una receta de toda la información que ocupamos, ¿ok? Toda esta información, temperatura, gasto, propiedades termofísicas, restricciones de caída y depresión. Todo esto lo debemos de tener en la mano. Debemos de conocer los diámetros de los tubos. Hacer el balance de energía. Calcular la diferencia, la media logarítmica de la diferencia de temperatura. Temperaturas calóricas para el caso de fluidos muy viscosos. Calcular el flujo anular, el flux, las propiedades termofísicas, el rey, el nussel. Lo mismo, esto es para la parte del tubo interno. Lo mismo para la zona anular. Y esta con la idea de poder calcular los coeficientes de película, ¿no? El HI y el HO, que nos lleva al coeficiente global de transferencia de calor limpio, luego al sucio. Esto ya nos lleva a través de la ecuación de diseño a un área de intercambio de calor. Y ya con esta área podemos establecer el número de horquilla. Miren, al final de cuentas tenemos que aplicar esta especie de recetario, ¿sí? ¿Yo qué hice para tratar de agilizar un poco el video? Pues miren, en una hoja de Excel generaron suficientes etiquetas de toda la información relacionada al proceso de cálculo. Ok, está en blanco, ¿no? Lo único que hice fue ponerle nombre a las celdas y escribir las ecuaciones correspondientes para facilitar lo que viene siendo la incorporación de las fórmulas de cálculo. ¿Por qué usar una hoja de Excel? Bien, les recuerdo que el diseño es una actividad que no se basa en ir directo a un cálculo. Tenemos que revisar diferentes escenarios, ¿sí? De diseño y a partir de ellos tomar la mejor decisión. Si alguien les pide que diseñen algo, lo más probable es que van a tener demasiadas variables libres. Y bueno, no es designar un valor a cada variable libre y a través de esos valores que ustedes definieron mostrar solamente un cálculo. Aquí la idea es que lo ideal, ¿sí? Sería que ustedes variaran los parámetros libres y de hacer estas variaciones tuvieran múltiples diseños y de ahí ustedes valoraran cuál es el más adecuado. Observen que yo no les he mencionado qué tubo voy a utilizar, ¿sí? Realmente si nos piden que construyamos este intercambiador de calor no nos van a decir con qué contamos. Simplemente nos van a decir que resolvamos la problemática que tenemos. Y bueno, ya nos será decisión o no es a tomar el tipo de configuración. Bueno, ¿cómo planteamos este problema? Pues hay que empezar a suministrar la información e ir calculando, ¿no? ¿Qué ocupo como primero? Bueno, pues ocupo lo que viene siendo el flujo másico del glicerol. Vean que el ejercicio me habla de 7200 kilogramos por hora. Vean que esta cantidad la voy a dividir entre 3600 porque me interesa manejar el flujo en sistema internacional. Entonces, una hora sabemos que equivale a esta cantidad de segundos. Ya obtendría un flujo másico del glicerol en kilogramos por segundo. Ok, sería de esta forma. ¿Qué más sigue? Tengo temperatura del glicerol de entrada. La temperatura de entrada es de 70 grados. Y la temperatura de salida es de 30 grados. En cuanto al agua, pues sabemos que es de 20 grados. Ok. Tenemos cotas o limitaciones. No podemos superar 45 grados ni podemos superar este flujo en lo que se refiere al agua. Miren, para el primer cálculo, nosotros ocupamos las capacidades caloríficas del glicerol de y del agua. Es decir, tenemos que ir a tablas o apéndices de algún libro donde nos podamos encontrar esta información. Manrique trae, digamos, un compendio algo extenso. No tan extenso como el libro de Kerr, que maneja todavía mucho más información. En este caso, les presentaré y les haré un recorrido por los diferentes apéndices para que ustedes sepan dónde hay la información. Mientras, me guiaré con el Manrique y luego les explico, en dado caso de que cambiáramos de sustancias o de materiales, dentro del diseño intercambiador, estoy refiriéndome a la naturaleza de las corrientes, caliente y fría. Los llevaré al Kerr para comentar dónde pueden encontrar estas propiedades y cómo pueden evaluarlas. ¿Qué temperatura voy a usar? Voy a utilizar la temperatura promedio, ok, de lo que viene siendo el glicerol. Vean, entra a 70, sale a 30, la temperatura promedio es de 50. Entonces, me tengo que ir al libro de Manrique. Por aquí lo debo tener. Y debo de irme a lo que viene siendo el apéndice. Ahí viene bastante información de las propiedades termofísicas más importantes. Viene el gas, viene líquido y sólido, ¿no? Ahorita estoy en la parte de los sólidos. Ya llegué a la parte de los gases. Y bueno, aquí ya estaríamos hablando de los líquidos. Y aquí tenemos, tenemos la glicerina y el glicerol. Vean que a 50 grados, ok, el CP es de 2,583. Vean, el por 10 a la 3 aquí. ¿Qué unidad es? El sistema internacional. Ok, entonces capturo esta información aquí. 2,583. Fíjense que el agua está casi en las condiciones de estándar. No sabemos a qué temperatura vamos a operar. De hecho, sería interesante que tomáramos una decisión. Puedo seleccionar el flujo básico o la temperatura. Pero no puedo seleccionar ambas. Porque recuerden que yo debo generar. Aquí hay asociada una transferencia de calor específica para lograr el objetivo del glicerol. Incluso yo estoy en este punto bajo condiciones de calcularlo. ¿Cómo? Bueno, aquí tengo la fórmula. Este es un balance obtenido a través del curso de termodinámica que dice que el calor transferido es el flujo básico de una de las corrientes por su CP y su variación de temperatura. Vean que tengo toda la información ya en el sistema internacional. Estoy de alguna manera redactando esta fórmula. Y bueno, esta es la cantidad de energía que yo ocupo remover, ¿sí? O el flujo de energía que yo ocupo remover de la corriente de glicerol para lograr el objetivo. Este calor tiene que ir al agua. Y aquí les aclaro que vamos a considerar que nuestro intercambiador es perfectamente hilado y que no tiene pérdidas hacia su entorno. Bueno, ocupamos la capacidad calorífica del agua. Vean que yo podría elegir 30 grados centígrados a la salida y no estaría por encima de las condiciones límites que me está imponiendo la operación. Que recuerden que el máximo son 45 grados. Y el promedio de esto sería 25 grados. Y bueno, esas son las condiciones estándar del agua. Bajo esas condiciones, el CP del agua anda aproximadamente en 4186. Y fíjense que ya en este punto podemos calcular el flujo demásico requerido. Lo único que tenemos que revisar es que no esté por encima de las necesidades o de las restricciones que nos está imponiendo el enunciado. Eso es bien importante. Siempre revisar que estamos cumpliendo con las restricciones que tendremos a mano. Si ustedes revisaran un ejercicio del libro, se den cuenta que todo está limitado. Les van a dar los flujos, las temperaturas. Entonces, todas las restricciones ya están contenidas en el enunciado. Entonces, la realidad no es así. La realidad es bastante libre. Hay mucha información que no está preestablecida. Por ejemplo, en este punto no nos indicaron de qué tamaño deben de ser los tubos. En una realidad, podría ser de que dentro del almacén de la planta ya existan dichos tubos. Y que nos digan, toma los tubos del almacén. Entonces, nos tendríamos que ajustar a ese tipo de tuberías. Si nuestro diseño es malo, nosotros podemos proponer un cambio del tamaño de tuberías para mejorar las condiciones de operación. Imagínense que los tubos sean demasiado pequeños para los flujos que vamos a manejar. Entonces, tendríamos grandes caídas de presión y posiblemente ocupemos kilométricas, longitudes de intercambiador de calor. Les recuerdo que en diseño todo es posible, pero ya llevarlo a esto a la realidad puede ser muy costoso. Entonces, yo voy a calcular el flujo másico del agua esperando que esté dentro de las restricciones. ¿Cómo lo voy a usar? Lo voy a usar a través del balance. Vean que esta es la corriente fría, esta es la corriente caliente. Ahora estoy interesado en M.F. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que despejarlo. Tengo que tomar el flujo de calor que ya calcule, dividirlo entre la capacidad calorífica del agua y el delta T del agua. Entonces, tomo el flujo de calor, lo divido entre el CP del agua y entre el delta T que en este momento estoy capturando. Ahí está. Bueno, fíjense que esto está en kilogramos por segundo. Yo podría hacer la conversión a kilogramos por hora. Lo voy a poner aquí arriba. Para eso tendría que multiplicar por 3600. Este valor no debe superar la capacidad de la torre de enfremiento que me plantea el jefe de producción. Les recuerdo que no necesariamente esta capacidad o limitación que me puso el jefe de producción podría estar asociado a la capacidad de la torre. Es muy probable que las torres se diseñan de manera con una cierta sobreestimación. Que se sobreestime su diseño para una futura incorporación de otras corrientes de agua. Entonces, es probable que cuando nos asignaron este número es debido a que la torre ya está apoyando otros procesos de enfremiento. Y queda esta diferencia que todavía puede ser utilizable. Es decir, se construyó la torre demasiado grande bajo este tipo de expansiones que puede tener nuestro proceso. Entonces, con esta agua la tenemos que checar, revisar que no la superamos, no superamos la temperatura. ¿Cómo lo logro? Pues miren, estos son los kilogramos ya por hora que yo ocupo y yo tengo un tope de 50.000. Quiere decir que si yo manejo 30 grados, sin ningún problema puedo manejar, estoy dentro de las características deseadas. Van a decir, bueno, es que siempre va a cumplir. No, por ejemplo, si yo disminuyo mi capacidad de la temperatura de salida, ¿qué ocurrió? Vean, se incrementó la necesidad de agua. Porque el delta T que yo permito de cambio dentro de mi intercambiador es más pequeño. Incluso, vean, si yo nomás quiero incrementar en un grado la corriente de agua, observen lo que estaría pasando. Está fuera de la capacidad de la torre de enfremiento. Por lo menos la que me puede proveer. Entonces, vean que este número es muy importante. Y fíjense que no nos afecta en el aspecto de cuestiones técnicas de los equipos que rodean a nuestro intercambiador de calor, sino que afectan directamente en el coeficiente global de transferencia de calor. Voy a devolver los 30 grados, ¿no? Le recuerdo que lo he puesto en amarillo para indicar que es una cantidad que nosotros estamos eligiendo de forma arbitraria. Bueno, el siguiente paso que nos piden ellos es que calculemos la media logarítmica de la diferencia de temperaturas, que es que el delta T es representativo del sistema. Vean, aquí ya puse la fórmula. Ocupo calcular la diferencia de temperatura en las terminales. Le recuerdo que en un sistema en contracorriente las temperaturas de entrada están en forma opuesta. Esto quiere decir que si quiero calcular los delta T en las terminales, tengo que agarrar la temperatura caliente y restarle la temperatura de salida de la fría, es decir, 70 menos 30. Ojo, siempre la corriente caliente le tengo que restar la corriente fría. En contracorriente significa que debo hacer diferencias cruzadas. En flujo paralelo, diferencias horizontales, ¿no? Entonces sería 70 menos 30. Y aquí es bien importante que al momento de hacer el cálculo de la corriente caliente, restarle la corriente fría, revisar que esta diferencia sea positiva. Si la diferencia es negativa, estamos indicando que la corriente fría está calentando la corriente caliente, y eso no es posible. Estaríamos violando los principios termodinámicos, ¿no? El flujo de calor va de una zona caliente a una zona fría. Vamos a hacer lo mismo ahora con la hora de temperatura. 30 menos 20, les recuerdo, van cruzadas. Pueden hacer el dibujo en su libreta para que vean que esta es la configuración. Estos son los delta T de las terminales, ¿sí? Vean la terminal caliente, la terminal fría. Y bueno, no nos debemos de preocupar. Alguien dirá, es que si usted resta 10 menos 40 y sigue la fórmula, les va a dar negativo. Fíjense que no tenemos ningún problema con eso, dado que el logaritmo se va a encargar de corregir este signo negativo. Vean, perdón, estoy poniendo un valor fijo. Ahora sí, queremos automatizar el proceso de diseño. Entonces, a T2 entre T1. Observen que estoy metiendo esta fórmula, ¿no? Bueno, ya quedó. Y ya tenemos la media logarítmica de la diferencia de las temperaturas. Ahora, ¿qué ocupamos? Fíjense que ocupamos ya elegir un sistema de tubos. Yo he optado por elegir este sistema. Recuerden que estamos diseñando, que no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo. Vamos a plantear con estos tubos. Ahora, imaginemos que estos son los tubos que tenemos en el almacén, ¿no? Y que nos dicen, bueno, trata de diseñarlo con el material que tenemos. Voy a tratar de hacer el diseño. Puede ocurrir que los flujos de material que estamos manejando sean demasiado grandes para este tipo de tamaño. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presentes. Aquí, ¿de dónde elijo las tuberías? Vean que aquí hay un diagrama. Este es el tubo externo, mientras que este es el tubo interno. Y vean que cada tubería tiene un diámetro interno y un diámetro externo. Para tratar de manejar una manera, de una manera universal, ¿no? Estos diámetros. Vean que solamente hay tres diámetros importantes. Los dos diámetros del tubo interno, que es el interno y el externo, y el diámetro interno del tubo externo. Es medio complicado, ¿no? Para el diámetro interno del tubo interno, le hemos llamado D. El diámetro externo del tubo interno, le hemos llamado D1. Y el diámetro interno del tubo externo, D2. De tal manera que D me ayuda a calcular el área de flujo del tubo. Y D1 y D2, el área anular. ¿Dónde están las fórmulas para esto? Aquí están. Bueno, pero antes tengo que leerlo. ¿Y dónde lo voy a leer? Yo les recomiendo que usen el libro de Kern. Específicamente me voy a mover al apéndice donde aparece esta información. Es la tabla 11 en la versión que espero haberles pasado copia. Y bueno, estoy interesada en un tamaño de 1 con 1 cuarto. Vean, tengo dos opciones. Un tubo de cédula 40, un tubo de cédula 80. Esto de la cédula se refiere al calibre, al espesor de la tubería. Entre más grande la cédula y el espesor de la tubería es más grande. ¿Por qué diferentes espesores? Bueno, tiene que ver con las presiones internas del fluido que vamos a introducir en el tubo. Entonces hay que considerar estos aspectos. Generalmente lo más fácil de encontrar es cédula 40, la cédula estándar. Entonces vamos a elegir esa cédula. Vean que tenemos 1.66 y 1.38. Es la información que yo debo copiar a mi tabla. Las medidas son en pulgadas. 1.66 y 1.38. Aquí está. Y bueno, el otro tubo que elegí es una configuración de 2.1 medio. En este caso es 2.88, elijo cédula 40, con 2.469. Voy a escribir 2.88, con 2.469. Ahí está. Pero esta información está en sistema inglés. Ahora lo tengo que transformar a sistema internacional. Estas cuatro dimensiones las voy a pasar aquí, donde he puesto las etiquetas de los nombres. Pero lo voy a multiplicar por .254. Que está relacionado con la conversión de pulgadas a metros. Haría lo mismo en todas las tuberías con su respectiva celda. Ya hice la conversión. Ahora sí tengo los diámetros correspondientes. Ahora calcularé las áreas de flujo. La área de flujo del tubo. Y la área de flujo del ángulo. Para el área de flujo del tubo es sencillo. Tomo el diámetro interno. Lo elevo al cuadrado. Lo multiplico por pi. Y lo divido entre 4. Ya tenemos el área de flujo. Por otro lado, el área de flujo del ángulo es un poquito más. Un poquito más complejo. Tomo pi otra vez. Estaría usando esta fórmula. Abro paréntesis. Tomo el diámetro 2. Que fíjense que el diámetro 2 se refiere. Aquí disculpe. Tiene que estar dentro de paréntesis. El diámetro 2 se refiere al diámetro interno del tubo exterior. Y le restó el diámetro 1 al cuadrado. Que se refiere al diámetro externo del tubo interior. Lo que pasa es que selecciono la etiqueta. Y obviamente que este proceso no es válido cuando estamos trabajando con una fórmula. Listo. Aquí tenemos las 4 áreas de flujo. Para esta configuración, si ustedes revisan, el ánulo me ofrece mayor área de flujo. Comparado a lo que viene siendo el tubo. Bueno, en algún momento también me van a pedir el diámetro equivalente. El diámetro equivalente para el tubo es simplemente el diámetro interior. Es el diámetro de flujo. Pero para el ánulo es diferente. Y les recuerdo que tenemos diámetros equivalentes. Uno que tiene que ver con la transferencia de movimiento. Y otro con la transferencia de calor. Y esto lo podemos observar aquí. Aquí están las dos definiciones. Aquí estamos hablando de los cálculos del diámetro del ánulo. Tenemos el diámetro equivalente para la parte de transferencia de calor. Y para la parte de transferencia de movimiento. Los perímetros de calor y de fricción son totalmente diferentes. Yo estaría utilizando esta fórmula. Bueno, dicho esto. Hago el cálculo. Y como lo tengo etiquetado se vuelve bastante simple. Simplemente es marcarlo. Y bueno, dividirlo entre el diámetro 1. Ahí está. Ahí tenemos los dos diámetros equivalentes. ¿Qué hicimos? Todos los cálculos con las configuraciones del tubo. ¿Qué ocupamos ahora? Ahora ocupamos tomar una decisión. Decidir dónde introducir cada flujo. Si el glicerol en el tubo interno o en el ánulo. Y obviamente que el agua iría en la sección contraria. Observen que en este caso, a pesar de que en el diseño yo les comenté que el glicerol va en la parte externa. No necesariamente tiene que ser así. Bueno, ocupamos la densidad del glicerol. Nos vamos al manrique. Y la densidad del glicerol la tengo aquí. Es esta columna. A 50 grados serían 1.245, ¿no? De forma redondeada. Y la del agua ya la conocemos. La del agua es de aproximadamente 1.000. 1.000 kilogramos por metro cúbico. Fíjense que bajo este esquema ya podemos calcular el flujo volumétrico o caudal volumétrico porque tenemos los flujos másicos. Lo único que tenemos que hacer es tomar el flujo másico y dividirlo entre su respectiva densidad. Entonces tomo el flujo másico del glicerol y lo divido entre su respectiva densidad. Y estos son los caudales volumétricos. Estos son los metros cúbicos por segundo de flujo. Si yo lo manejara en litros estaríamos hablando de 1.6 litros por segundo de glicerol. Y estaríamos manejando casi 5 litros por segundo de agua dentro de nuestras secciones del intercambiador. Fíjense que en estas alturas podemos también ya tomar una decisión. Y aunque hay una arregla heurística que dice que hay que enviar el flujo de mayor cantidad por el área mayor. Si fuese así, vean que el mayor flujo es el agua. Y este debería de entrar por donde hay más área. Que dice que debería de entrar por el ánulo. Esta es la región del ánulo. Basado en esta arregla heurística, esas son las consideraciones que deberíamos de tomar. El problema es que el fluido es muy viscoso. Estamos hablando del glicerol. Y tenerlo dentro del tubo a lo mejor no sería inapropiado por las cuestiones de la viscosidad en la pared. Y nótese que en este momento, en este cálculo, no voy a hacer correcciones de viscosidad en la pared. Porque resulta que el cálculo es demasiado complejo como para estar siendo muy precisos con ciertas características del sistema. Vamos a considerar que esto no se cumple. Y bueno, ¿qué decido yo? Recuerden que este es un diseño. Yo puedo cambiar los flujos. Total, simplemente es llenar la tabla y capturar las fórmulas que he puesto aquí a mano. Voy a decidir poner el glicerol en el ánulo. ¿Por qué? La respuesta es simple. A pesar que el glicerol no es la corriente más grande, es la corriente más viscosa. Y recuerden que yo puedo jugar con el diámetro del tubo externo y el interno para cambiar el área de flujo. Eso me va a ayudar bastante para poder establecer los mejores cálculos. Y fíjense que no tanto la transferencia de calor es tanto la problemática. Es que imagínense que tenga un intercambiador de calor bajo una longitud adecuada. Al ser el, digamos, el fluido más viscoso, es muy probable que tenga problemas de caída de presión. Es decir, que tenga caída de presiones bastante altas. Entonces, si yo después quiero corregir, vean, tendría que mover este tubo y esto implicaría mover este tubo también. Si yo quisiera reacondicionar. Por otro lado, si el glicerol lo pongo aquí abajo, este tubo puede permanecer constante y este tubo lo puedo ampliar de tamaño. Y así ampliaría el área de flujo. Observen que al momento de buscar otros escenarios de diseño, me conviene más dejar el fluido viscoso. Porque casi les adelanto que vamos a tener problemas de caída de presión. De hecho, la caída de presión va a ser altísima. Entonces, bajo este escenario yo les recomiendo que el flujo viscoso siempre lo pongan en la región. Bueno, si ya los dos son muy viscosos, pues ya no tendríamos este problema. Podrán colocarlo donde ustedes quieran. Simplemente hay que elegir los diámetros apropiados. Entonces, el agua va en el tubo. Y dicho esto, entonces ahora voy a copiar las áreas de flujo. Las áreas de flujo están aquí. Esta es la del tubo. Y esta es la del ánulo que está aquí. ¿Qué puedo hacer con estas áreas de flujo? Bueno, pues agarro el flujo volumétrico y lo divido entre la área de flujo. Estoy usando esta fórmula. Y esto me permite calcular la velocidad lineal de flujo. Vean, casi un metro por segundo para el viscerol. Y cinco metros por segundo para el agua. Esto quiere decir que es probable que esta corriente sea en régimen turbulento. Es muy probable, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el cálculo. ¿Qué más ocupo? Por la viscosidad. La viscosidad del agua yo la conozco. Punto 001. La conductividad no tanto. Y ahorita la reviso. Vamos por la viscosidad del glicerol. A 50 grados. Aquí está el glicerol. Vean, no me da la viscosidad. Lo que me da es la viscosidad cinemática. Que es la relación de la viscosidad entre la densidad. Entonces, me voy aquí al final. Y vean que este es el número que tengo. Pero este número no me representa la viscosidad dinámica. Para que sea la viscosidad dinámica, la tengo que multiplicar por la densidad que tengo arriba. Entonces, lo que voy a hacer es copiar este resultado. ¿Sí? Y lo voy a multiplicar por la densidad que tengo arriba. Y esto sí va a ser la viscosidad correspondiente. Ahí está. Vean que la viscosidad de lo que viene siendo el glicerol es 187 veces más grande que la del agua. Y aquí ya tenemos una medida de lo viscoso que es el flujo. Bueno, sigamos con la conductividad térmica. Esta sí la podemos obtener directa. La conductividad térmica está aquí. La siguiente columna. Vean, vienen las unidades internacionales. Solamente observar y capturar. Tiene una conductividad térmica de 0.287. Ahí está. Me falta la del agua. La del agua, fíjense que la ocupamos en una temperatura promedio de 25 grados. La del agua viene más arriba. Ok. Estaría en este rango. Tendríamos que hacer algo de interpolación. Y bueno, yo si es 25 creo yo que debería de ser común. Vean, la diferencia es 3. 30. Sería como de 7. Sería como 0.64. Así a ojo de buen cubero. Sería 0.64. Una interpolación lineal así. Simplemente viendo las diferencias. 0.64 es lo que voy a poner. Ya ustedes lo hacen con calma. Bueno, ya tenemos las propiedades. Aquí les recuerdo que cuando un fluido es muy viscoso, el perfil de velocidad es deformable debido a la diferencia de temperaturas dentro de la región de flujo y ya no conserva la forma que nosotros encontramos para sistemas isotérmicos. Por lo tanto, considerar la temperatura de la pared es sumamente importante para recalcular la viscosidad de la pared. Y ahí podemos hacer una mejora en el coeficiente de transferencia de calor. Estoy consciente que el visor es viscoso. Pero la idea es obtener un cálculo rápido para tratar de atender todo el proceso de diseño del intercambiador y que no sea complejo de entender. Entonces, en esta primera ocasión voy a obviar o voy a considerar que los efectos de viscosidad en la pared no son importantes. Ya en un siguiente corte los voy a integrar bajo la idea de que ustedes entendieron ya todo el contexto de cómo calcular un intercambiador de calor. Es decir, les voy a presentar o les estoy presentando el diseño riguroso versión light. Y después veremos ya la versión rigurosa, más rígida, siendo más exactos dentro del cálculo. Dicho esto, paso a calcular el número de Reynolds. ¿Cómo se calcula el número de Reynolds? Aquí le tengo la fórmula de la densidad por la velocidad lineal que está aquí por el diámetro equivalente. No lo he copiado, debe ir aquí y lo debo de dividir entre la viscosidad. ¿Cuál es el diámetro equivalente? Aquí es bien importante revisar dónde está ahí. Estoy en el ánulo. Pues reviso la región del ánulo. Esta es la región del ánulo. Y vean que ya lo calculamos. Que es este, ¿no? Este es el diámetro equivalente para la región del ánulo. Ahí está. Y para la región del tubo, pues simplemente el diámetro interno. Es haber copiado esto, ¿no? Ahí está. Y bueno, el reino lo paso hacia acá. Y vemos algo muy interesante. Algo esperado, de hecho. Debido a la alta viscosidad del sistema. ¿Qué vemos? Vemos que el reino del viscerol está por debajo de 2100. Mientras que el del agua es bastante alto. Es decir, el viscerol se comporta de manera laminar y el agua de manera turbulenta. También ocupa el número de plant. Le recuerdo que el número de plant es la división de los coeficientes moleculares de movimiento entre calor. O en su versión más corta que es Cp, viscosidad, entre K. Voy a usar la versión corta. Que sería Cpμ entre K. Entonces la capacidad calorífica está aquí. Luego por la viscosidad. Y lo dividimos entre la conductividad. Aquí está. Vean, es un plant bastante alto. Esto es debido a la viscosidad del viscerol. Mientras que para el agua, ya sabemos que anda alrededor del 7. ¿Ok? Está muy bien, ¿no? Bueno, aquí hay un problema. Yo tengo dos correlaciones matemáticas para evaluar el núcleo. Una para el régimen laminar y otra para el régimen turbulento. Me gustaría dejarlo automatizado. Yo en una condición, a través de una condición IF o SI podría hacer esto. Pero me gustaría que quede más claro lo que voy a hacer. Entonces yo voy a calcular el núcleo para las corrientes en laminar y turbulento. Ojo, no es el núcleo que voy a utilizar. Solamente para que ustedes vean los valores. Después voy a hacer una pregunta sobre si es laminar o no. Y me voy a quedar con el adecuado. Olvita, me olvido del régimen. Y voy a hacer el cálculo. Por ejemplo, si es laminar. Debo escribir 1.86 por, abrí paréntesis. Poner el Reynolds. Y aquí viene la parte interesante. Debo de poner el diámetro equivalente dividido entre la longitud. Longitud del intercambio de calor. Pues efectivamente eso es lo que andamos buscando. ¿Cómo la voy a saber? Si no la sé, la tengo que proponer. Pero ojo, esta propuesta debe ser idéntica a la que yo al final voy a establecer. Mientras, yo voy a poner una longitud aquí de interés. Ok, de lo que yo creo que debería de ser dicho tamaño. Y claro, bueno, todo esto elevado a la 1 tercio. Ahí está. No sé de qué tamaño va a ser. Por ejemplo, creyamos que son de 6.000 metros. Ok, ahí está. Si la longitud calculada es 6.000 metros y la atinamos. Que no creo que la atinemos. Pues es el noce. Lo mismo voy a hacer para la otra versión. Y van a decir, oye, pero no, ¿por qué? Si es turbulento. Bueno, es que vamos a calcular tanto el laminar. Luego, esto es para hacer que el código sea más claro de entender. Ahorita van a ver que el noce real es este que voy a poner aquí. Ahora voy a hacer lo mismo con el turbulento. Para las dos corrientes. Entonces va a ser el reino elevado a la 0.8 por el pran a la 1 con 1 tercio. Este es el pran. Este ya sería el noce en condiciones turbulentas contra el otro, ¿no? Ok, lo verifico. Está bien. Es esta correlación. Voy a verificar la otra. Ok. ¿Qué hemos hecho? Vean que hemos dicho que la viscosidad del bulto y la de la pared son iguales. Sabemos que para el viserol esto no es cierto. Debe haber alguna discrepancia en las cantidades. Pero estamos haciendo el método riguroso en una versión corta, ¿no? Luego vamos a hacer la corrección. Ahora, ¿qué noce el elijo? Miren, Excel nos trae también el if. Así como lo han trabajado en MATLAB. Yo puedo poner sí. Luego me va a preguntar. Una condición lógica. Bueno, si el Reynolds está por debajo de 2100. El que acabo de anotar ahí arriba. Entonces, debo de poner la condición verdadera. ¿Cuál es la condición verdadera? Bueno, que debo usar el noce en laminar. Si no es cierto, vean que he puesto punto y coma. Ahora debo usar la decisión que no es cierta. Y entonces quiere decir que es régimen turbulento. Ok, vean cómo el sistema ha elegido el régimen laminar para el glicerol. Ahora simplemente lo corro hacia acá. Y vean cómo ahora para el agua ha elegido el valor turbulento. Vean que a pesar de que hacemos los dos cálculos. El sistema se queda con el que le corresponde. De acuerdo a la versión de régimen de flujo. Bueno, ya casi nos acercamos al final del cálculo. Ahora ocupamos los coeficientes de película. Pero hay un detalle. Específicamente en los coeficientes de película hay que recordar que está definido en términos de diámetro equivalente. Lo bueno es que ya tenemos esa información. Yo aquí les presento la definición de Nusser. Que es coeficiente de película, diámetro equivalente a conductividad. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar. Ahora tomo el Nusser, el que sí es, lo multiplico por la conductividad térmica que anda por aquí y la divido entre el diámetro equivalente que lo tengo acá. Ahora sí, este es el coeficiente de película. Vean lo pequeño que es el coeficiente de película del glicerol y lo enorme que es el del agua. Esto quiere decir que en este proceso de transferencia quien regula la transferencia de calor es el glicerol. Es el que ofrece la mayor resistencia. Y dentro del problema que les comentaba es que estos coeficientes de película están establecidos de forma diferente. Por ejemplo, el HI, que es el coeficiente de película de foco del tubo, que es la parte interna, usa el área interna del tubo interno. Mientras que el HO usa el área externa. Entonces yo debo de hacer un reajuste para que sea la misma área de referencia. Para el caso de HI, ¿qué hago? Pues lo voy a multiplicar por el diámetro interno y lo voy a dividir entre el diámetro externo. ¿Qué diámetros? Estoy hablando del tubo interno. Entonces busco el diámetro D y lo divido entre el diámetro externo. Y vean que este valor pues disminuye. ¿Qué ocupa ahora? Bueno, pues ahora ocupo calcular los coeficientes de transferencia de calor global en términos de condiciones limpias. Vean que no estoy considerando los problemas de transferencia de calor del tubo. Si yo quisiera ser más riguroso tendría que poner la conductividad del material. No lo vamos a hacer. Generalmente no se hace. Y bueno, aquí tengo que despejar la U limpia. Y lo que voy a poner es el inverso de la suma de los inversos. En este caso, de la H corregida a la H y o a la otra H, ¿no? La H normal. Ahí está. ¿Ok? Lo que les había comentado, ¿no? El coeficiente global está regulado por la corriente de glicerol. Vean. Y este es el... Entonces, esta regulación... Solamente puede mejorar si mejoramos las condiciones de transferencia de calor del glicero. Lo otro. Recuerden que hay un coeficiente de incrustaciones o de ensuciamiento. Y bueno, esto generalmente se gana con la experiencia. Pero tanto Marrique como Ken trae la información. Voy a irme al Marrique porque lo trae en el sistema internacional. Entonces, para esto... Me voy a ir a la parte final del capítulo donde vienen los intercambiadores de calor. Y ahí vienen algunos valores. No viene el proceso que estamos trabajando, pero nos daban una idea. Vean. Factores de suciedad de acuerdo al tipo de fluidos que manejan. Aquí lo que me interesa que ustedes vean es que está en el sistema internacional. Y que el orden de los valores son de esta cantidad. Claro, por 10 a la menos 4. Aquí, al ser por 10 a la menos 4, pues queda un número de este tamaño. Entonces, yo voy a elegir en este momento este número totalmente arbitrario. Yo lo voy a elegir porque en este momento desconozco. Al menos que ya dentro de la planta ya se conozca cómo se ensucie este material. Y recuerden que tiene que ver con las características del viscerol. Si el viscerol viene de un proceso donde no se le dio una apropiada purificación. Es muy probable que los factores de suciedad sean todavía mucho más grandes. Entonces, voy a poner un valor ficticio. Voy a poner un valor de 8. Ojo. Por 10 a la menos 4. En el sistema internacional. Claro, este es un factor de ensuciamiento para ambos lados. Tanto para el agua, para el viscerol. ¿Qué hago ahora? Ahora calculo el coeficiente de transferencia global. El sucio. Y para eso es el inverso. Del inverso de limpio. Más el RD. Este que tengo aquí. Ahí está. Vean cómo se disminuyó todavía más el coeficiente. No lo hizo en gran medida. Pero bueno. Ahora debo de calcular el área del intercambiador de calor. ¿Cómo se calcula? Bueno, se toma el flujo de calor. Se divide entre la media logarítmica de la diferencia de temperatura que tengo acá. Y lo tengo que dividir aparte. ¿Sí? Entre el coeficiente de transferencia de calor sucio. Ahí está. Este es el área de intercambio de transferencia de calor que yo requiero. Pero bueno. Generalmente uno lo va a establecer a través de tramos de tubo. Yo ocupo una longitud de todo el sistema. Y la longitud de todo el sistema. Sabemos que son tubos. Básicamente sabemos que el área de transferencia es la longitud del intercambiador por el perímetro. Pero ojo. Del área de referencia que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando el perímetro externo del tubo interno. Esto quiere decir que yo debo utilizar el D1 como valor de cálculo. Por eso. Yo digo que el área de transferencia es pi diámetro 1 por la longitud total. En este caso yo despejaría porque me interesa la longitud. Tomo el área. Lo divido entre pi. Y lo divido entre el diámetro 1. Que ya está precalculado. Que le tengo aquí. Ahí está. Bueno. Resulta que ocupamos un intercambiador de 2.3. Casi 2.4 kilómetros de longitud. ¿Cuántas horquillas? Bueno. Aquí tiene que ver con el tamaño de los tramos. Y fíjense lo siguiente. Generalmente este tipo de tubos viene en tramos de 20 pies. 20 pies son 6 metros. Este tubo mide 6 metros. Pero una horquilla completa son 6 metros más otros 6 metros. Si yo hablara de horquillas estaría hablando de 12 metros por horquilla. Entonces yo voy a agarrar la longitud completa y lo voy a dividir entre 12 metros para calcular el número de horquillas. Entonces este número lo divido entre la longitud de una horquilla que son 12 metros. Y fíjense yo ocupo 197.9 horquillas. Obviamente que no la podemos fabricar fraccionada. Vamos a trabajar con el número redondeado. Excel trae una función que se llama redondear más que es redondeo hacia arriba o redondeo hacia abajo. Yo voy a usar la función más. Yo quiero redondear hacia arriba para que me garantice que voy a cumplir con mi requerimiento. ¿Qué me pide? Me pide que le dé el número y el número de decimales que quiero redondear. Yo no quiero ningún decimal. Yo solamente quiero un número entero. Ok. Ya de manera automática me lo redondea. Ahora, ¿de qué tamaño va a ser el intercambiador que vamos a manejar? Bueno, pues el intercambiador va a ser del tamaño de 198 por 12. Este es el verdadero tamaño del intercambiador. Y este tamaño debe corresponder al que propusimos. ¿Dónde lo tengo? Para nada, ¿verdad? No corresponde. Vean. 2.376 a 600. Bueno, puedo poner el valor que ya obtuve. Y se recalcula todo. Y se volvió más grande todavía. Puedo poner otra vez el valor corregido. Más grande. Ustedes dirán que no converge. Pues sí. Pero miren, sí converge. Miren. Conforme yo le vaya dando los valores, estos se van a ir acercando. Vean. Ya no cambió tanto. Ok. Ya casi me acerco, ¿no? Y bueno, así nos la podemos ir llevando. Vean, ya me pasé y ya estoy acercando. Hay otra manera de hacer esto de proceso más rápido. Y es calcular el error entre las dos longitudes. Realmente a mí me gusta calcularlo así. Tomo el 1 y el resto, la longitud que obtuve, es como un error relativo. Y lo divido entre la otra longitud. Ok. Bueno, aquí lo ideal sería al revés, ¿verdad? La longitud propuesta entre la longitud calculada. Y este es como un error. Digamos que la diferencia de longitudes que hay con respecto a la longitud que debería de ser. Entonces, por ejemplo, si me da .2, me está diciendo que la calculada está 20% por arriba de la propuesta. Si me da menos .2, quiere decir que está por abajo. Pero a mí me interesa que el error sea 0. Entonces, la única manera de lograrlo es elevarlo al cuadrado. Yo quiero que este error que ven aquí valga 0. Cuando valga 0 es porque estas dos longitudes, tanto la propuesta como la calculada, son iguales. Entonces, me voy a ir al solver y le voy a decir que este de abajo, yo quiero que valga 0. Y le voy a pedir que me mueva la longitud propuesta. Recuerden que esa es la que podemos, y que altera todos los cálculos, por cierto. Listo, ya lo hice. Vean, me dio 4.644 y aquí 4.646. Es lo más que me lo acercó. Y yo puedo seguir mejorando este cálculo. Puedo multiplicar uno, no sé, por otro número. Tiene que ver con los parámetros del solver. Pero bueno, ya me quedaría aquí. En conclusión, ocupamos un intercambiador con una longitud de 4.6 kilómetros. Bastante, pero bastante, claro. ¿Cómo puedo cambiar esta longitud? Obviamente, que esto es debido a que el área de transferencia del tubo interno es muy pequeño. Y esto es debido a que elegí un diámetro demasiado pequeño. Entonces, yo debo de cambiar la configuración. Ahora, ¿qué configuración elegí? Hay propuestas, este tipo de propuestas, vean. Yo elegí 2, 1 medio con 1, 1 cuarto. No significa que no pueda elegir otra combinación. Pude haber elegido 2, 1 medio con 1. O 2, 1 medio con 1 medio. ¿Ok? Puedo hacer bastantes elecciones. Pero bueno, estas son las propuestas de ensamble que me están dando. Yo puedo hacer la combinación que sea mientras un tubo se pueda insertar dentro del otro tubo. Para hacerle indicar un enviador de doble tubo. Y aquí lo que me queda claro es que yo elegí un tubo interior demasiado pequeño. Tengo que hacer más grande este tubo. Si este tubo lo hago más grande, obvio que tengo que hacer más grande el otro tubo. Entonces, si yo quiero disminuir la longitud del tubo. Porque les aseguro que esta área de transferencia no se va a modificar. ¿Sí? Se va a modificar más el otro aspecto. Ciertamente, el coeficiente depende del Reynolds. Y el Reynolds y la longitud del intercambio porque está en régimen laminar. Pero bueno, vamos a cambiar las configuraciones. Voy a hacer lo siguiente. Voy a guardar este ejercicio. Y vamos a hacer una copia. Y a esta le vamos a llamar hoja 2. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la configuración. Vamos a elegir una configuración de diseño de aquí. Fíjense que en primera instancia yo podría cambiar esta configuración. ¿Sí? Y quizá podría tratar una configuración 4.3. Vamos a ver hasta cuántas tuberías que me maneja este tipo de sistema. Voy a elegir la más grande de las que veo aquí. 4.3. Ok. Fíjense que todavía puedo ir más allá. Vamos a elegir la 4.3. Es decir. 4.50 para 4. Y 4.026. Ahí está. He elegido esta configuración. Ahora para la otra tengo que elegir esta. 3.50. 3.0268. Esto sería ¿no? Todo va a cambiar. Todos los cálculos tienen que cambiar efectivamente. Y bueno. Nada más voy a acotejar. 3.068. 3.050. Es correcto. Y bueno. Aquí ya no es de tamaño 2.5. Es de tamaño 4. Y este es de tamaño 3. Y fíjense que podemos buscar otras configuraciones todavía más grandes. Vamos a ver cómo nos ha afectado. El reino. Vean. El reino cayó. El régimen turbulento no lo recuerdo. Disminuyó también. Tenemos una Zaria. Ok. Vean que la propuesta disminuyó a 1836. Pero bueno. La calculada. ¿Sí? Esto quiere decir. Que esta la tengo que corregir todavía. Lo voy a hacer con el solver. Ahí está. Listo. He disminuido. Perdón. La longitud del intercambiador. Vean. Obviamente era de esperar. Vamos a ver qué pasa con el coeficiente global. El coeficiente global sucio de 29. El anterior era de 15. ¿Sí? Lo mejoramos. ¿Sí? Y ojo. No hemos hecho la corrección del C por ser un fluido viscoso. Esto nos podría beneficiar. Fíjense que ya tenemos un mejor sistema. Estamos hablando de que hemos disminuido la longitud a una cuarta parte. Y ustedes dirán. ¿Se puede mejorar de otra manera? Sí. Sí. Sí se puede mejorar de otra manera. Y tiene que ver con estos valores. ¿Ok? Con los valores de la temperatura de salida. Dado que la temperatura de salida modifica el flujo. Lo único que debo revisar es que no esté por encima del valor. Por ejemplo. Yo podría poner aquí 25 grados. Bueno. Antes voy a revisar el número que tengo. El número que tengo es esto. ¿No? 1188. O 99 horquillas. Yo creo que es más fácil de entender. Tengo 99 horquillas. Voy a cambiar la temperatura. La voy a disminuir a 25. Voy a revisar que los deltates sean positivos. De todas maneras me marcaría un error. Ahí está. Vean. 91 horquillas. Pero no está el cálculo correcto. Porque estas dimensiones deben de coincidir. Ahí está. Ahora sí es correcto. ¿Cuántas horquillas ocupo? 88 horquillas. ¿Qué hice? Disminuí. La temperatura. ¿Qué me generó? Mayor uso de agua. Estoy en los límites. Sí. Estoy en los límites. No he pasado los 50 mil kilogramos por hora. Que me puede suministrar la torre. Fíjense que. Lo que hice realmente fue. Incrementar. Lo que viene siendo. El delta T. ¿Sí? Entonces. Al incrementar la media logarítmica. De la diferencia de temperatura. Disminuyo el área de transferencia. ¿Ok? Usted dirá. ¿Y esto puede ir todavía mejorando? Miren. Lo voy a bajar a 24. Un grado de diferencia. Vean cómo afectó el caudal por manejar un solo grado. Casi llego al límite. Ahora voy a ver las horquillas. Que eran a 88. Vean que ya no afectó tanto. ¿Ok? Solamente disminuí dos horquillas por haber ese cambio. En el primer intento disminuyeron más horquillas. Claro. Fue una variación más fuerte. Pero aquí queda claro que es muy importante. ¿No? El flujo básico del agua. O la temperatura de salida. ¿Sí? Y la geometría del sistema. ¿Cómo decidir? Todavía no podemos decidir de manera concreta. Porque recuerden que hay un costo asociado a la construcción del intercambiador. ¿Sí? Ciertamente. Usted dirá. Bueno. Es cierto. Se hizo más corto. Pero ahora mis tubos son más grandes. Significa que ocupo más acero. Sería interesante ver los costos. ¿No? Entre un sistema. Y el otro sistema. Pero no basta con este análisis nada más. Aquí también es importante recalcar. Que nosotros ocupamos establecer las caídas de presión. Y sobre todo calcular los costos de bombeo. Yo aquí no traigo en la hoja el cálculo correspondiente. ¿Sí? No me gustaría extender demasiado el video. Voy a hacer una pausa. Y voy a alimentar las fórmulas. En cada celda. Para ahora sí examinar las caídas de presión. Y luego les voy a ir comentando cómo hice todo este cálculo. Te vuelvo a nuestra versión original. 20-30. ¿Recuerdan? Hago el solver. Esto es bien importante. Para asegurarme. De que hemos mejorado bastante. Porque tenemos una configuración de fúcuo más grande. Bueno. Y aquí la pregunta es. Y bueno. ¿Se podría mejorar esto? Es decir. ¿Por qué tener que meter todo el fúcuo dentro de un banco de intercambiadores? Es que el fúcuo es demasiado grande. ¿Por qué no se construyen dos bancos intercambiadores? Y para cada banco se alimenta la mitad del glicerol. También es una opción. Entonces fíjense que aquí en vez de tener un gran banco de intercambiadores largo. Aquí lo que nos conviene ahora. Es mejor tener. Dos intercambiadores. O dos bancos intercambiadores en paralelo. Donde alimentaríamos la mitad del glicerol a cada banco. Eso también podría ser otra estrategia. ¿No? Y bueno. Esto es. Lo que les comento. Que tiene que ver con el diseño del intercambiador de calor. Entonces. Aquí al final. Voy a agregar las pérdidas de presión. Para examinar cuál es el sistema que nos conviene. Entonces voy a hacer una pausa. Y vuelvo ya con todas las celdas incluidas. Bueno. Ya me diría la tarea de codificar las fórmulas que vamos a ocupar. Tanto el flujo anular como el flujo del tubo. Y bueno. Aquí hay que hacer algunas adecuaciones. Por ejemplo. El diámetro equivalente ya no se define de la misma manera. El diámetro equivalente ahora es la diferencia de diámetros por la región anular. En cuanto al tubo sigue definiéndose de forma similar. En este caso voy a hacer la diferencia de D2 menos D1. Y aquí solamente voy a decir que es el diámetro del tubo. Entonces ya tenemos los diámetros equivalentes. Ahora hay que reajustar los reinos. Bajo estas definiciones. Pero bueno. Previamente lo voy a pasar hacia la región de cálculo. Y ahorita hay que revisar. Este es el glicerol. Y le corresponde la región anular. Entonces lo identifico. Si yo llegara a cambiar la información. Tendría que intercambiar estas columnas. El reino se va a calcular de la forma similar. Solamente que vamos a tomar la nueva definición de diámetro equivalente. Ok. Es densidad, velocidad, diámetro equivalente entre viscosidad. Aquí está. Perfecto. Este es el nuevo reino. Basado en las cuestiones de que ahora estoy considerando las dos superficies de fricción dentro de la región anular. Bueno. Este sería el reino para la cuestión de dentro del tubo. Dado que la fórmula es la misma. ¿Qué sigue? Bueno. Va a depender. ¿No? Tenemos un factor de fricción de fanning acorde a un régimen laminar. Que obedece esta fórmula. Es decir. X16. Entre el número del reino modificado. Que de hecho era el reino original que aprendimos en la transferencia de movimiento. Y bueno. Este sería el para la otra región. Por otro lado. Vamos a calcular el turbulento. Que nos provee de dos correlaciones. Yo sé una de ellas. Sé que hay unas correlaciones mejores. Como la de Coolbrox. Y bueno. Ustedes dirán si se quedan con estas. O unas mejores. Pues al final de cuentas. Estamos considerando que los tubos son lisos. Es muy común dentro de la transferencia de calor. Para impedir que se formen estas incrustaciones. Y bueno. En este caso. Estaría codificando. Lo que viene siendo la fórmula para el régimen. Turbulento. Ok. Vean. Escribí. .0014. Más .125. Entre el número del reino. Se elevado a la .32. Y bueno. ¿Qué tenemos que preguntar? Pues si está en un régimen o el otro. Si el reino es menor que 2100. Es laminar. Y por lo tanto. Debo tomar el valor de la primera casilla. De lo contrario. De la casilla inferior. O celda inferior. Ahí está. Vean. El régimen laminar. Para el primer caso. Pues toma el factor de función de abajo. En el segundo caso. Debo tomar el .004. ¿Ya? Ya no nos preocupamos, ¿no? Dado que las celdas se encargan de elegir qué valor utilizar. ¿Por qué es importante obtener el factor de fricción? Bueno. Recuerden que en el caso del factor de fricción de Fanny. Se define de esta manera. Si usamos la definición del factor de Darcy. 4F. Donde F es el factor de fricción de Fanny. Sería el factor de Darcy. Son. Hay que poner mucha atención. A qué tipo de fórmula estamos utilizando. Para que no cometamos errores, ¿no? Porque hay dos definiciones diferentes. Bueno. ¿Cómo calculo esta caída de presión? Debido a la longitud del tubo. Bueno. Es cuatro veces el factor de fricción que obtuve. Por. Abro paréntesis. Punto cinco. Que me multiplica a la densidad. Del fluido en cuestión. Por la velocidad al cuadrado. Aquí la debo tener. No he terminado. Vean. Y esto lo debo de dividir. Entre D en L. Y bueno. Aquí tendría que ser el diámetro equivalente correspondiente. ¿No? D en L. La longitud real. Ahí está. Bueno. Esto que están viendo es la caída de presión medida en pascales. Pero debido a la pura sección del tubo. Todavía nos falta calcular. En este caso la región del ánulo. ¿Sí? Es el flujo por la longitud de la región del ánulo. Y en otro no sería complicado. ¿No? Simplemente. Lo extendemos. Verificamos. Haber anotado bien. Los valores. Es cuatro veces el factor de fricción. Punto cinco. C veinte veces la densidad. Y la velocidad es veintiséis. Perfecto. Al cuadrado. Entre. Diámetro equivalente. Y su longitud. Perfecto. Bueno. Todavía tenemos otras caídas de presiones a tomar en cuenta. Vean. Hasta ahorita hemos calculado la fricción que se genera. O la caída de presión que se genera. Porque el flujo se mueve de manera recta. ¿No? Y son dos regiones. Dentro del tubo. Y en la región anular. Vean que cuando va por dentro del tubo. Las caídas de presión en el retorno. Son significantes. Dado que tenemos un conector en U. Pero cuando lo hacemos a través del ánulo. Tiene que llegar a la T. Vean. Aquí llega. Golpea la T. Prácticamente. Porque aquí hay una estopa. Una prensa estopa. Y de manera busca. Tiene que hacer un cambio de dirección de noventa grados. Otra vez choca. Y otra vez otro cambio de dirección. Entonces aquí ya tenemos otro tipo de caída de presión. ¿Sí? Por un cambio de dirección brusco. Y bueno. En este caso se maneja. A través de esta fórmula. La energía cinética. Pero multiplicado por el número de horquillas. ¿Dónde aplica esto? Nomás aplica en la región del ánulo. El ánulo de la columna izquierda. Quiere decir que solamente va a aplicar aquí. Entonces sería 0.5. Por la densidad. Por la velocidad cuadrada. Aquí. Cuidado porque este es el caudal. Aquí está la velocidad cuadrada. Por el número. De horquillas. Una de horquillas está aquí. Bueno. Estas serían las pérdidas. Son bastante altas también. De valor. Y vean que aquí. Aquí no hay nada que contabilizar. Porque el conector de nudo. Disminuye estas pérdidas. Son insignificantes. Y bueno. ¿Cuál es la caída de presión total del sistema? Pues sería la suma. De estos dos. De estos dos. Bueno. Aquí. No puedo escribir. Omitir error. Vamos a poner. No me deja. Ahorita lo voy a copiar. Si no. No. Está. Bloqueada. Ahí está. Y bueno. Este es Calibri. Para que se vea bien. No sé si me deja poner el signo menos antes. No. No me deja. Ese es el problema que tengo. Ok. Bueno. Voy a copiar esta. Y voy a poner la caída de presión total del sistema. Bueno. En pascales es complicado. Imaginárnoslo. Y pues podemos ponerlo en kilogramos por centímetro cuadrado. Que sabemos que un kilogramo por centímetro cuadrado es una atmósfera. Bueno. Se podría de esta más forma. ¿No? Primero. Sumaríamos. Las dos pérdidas de. De presión. Y esto sería la pérdida de presión total. Para el nánulo. Para el glicerol. Y esto para lo que viene siendo el. El agua. Y bueno. Si lo quisiera en kilogramos por centímetro cuadrado. Es realmente lo que podríamos revisar en un manómetro. Esto más o menos equivale a lo de una atmósfera. Y es dividida entre 101.325. Es el factor de conversión. Y bueno. Aquí nos estamos dando cuenta. Lo enorme. ¿Sí? La enorme caída de presión. Que deberíamos de generar en este sistema. Que está fuera de proporción. ¿Ok? El caudal es demasiado grande. ¿No? Un foco demasiado intenso. Hay otra cosa que podríamos calcular. ¿Sí? Que es el trabajo mecánico ideal. Y el trabajo mecánico ideal. No es más que la caída de presión. Que sufre el sistema completo. Pero en pascales. Multiplicado. Por el caudal. Por el caudal volumétrico. Obviamente el sistema internacional. Aquí está el caudal volumétrico. Y esta es la energía que yo ocuparía en watts. De manera ideal. Mecánica. Para poder bombear. ¿Sí? Lo que viene siendo el glicerol. Vean las diferencias de energías. Si ustedes observan. Aquí nos damos cuenta. Que con un prácticamente. Con una bomba de un caballo. Alcanzamos a bombear el agua necesaria. Mientras que aquí. Estaríamos hablando. De bastante. ¿Cuántos caballos serían aproximadamente? Y es ideal. ¿No? Porque vamos a tener más pérdidas. Una bomba de 68 caballos. ¿Esto qué significa? Significa de que. Primero. Las pérdidas de presión son enormes. Se tienen que mejorar todavía. Y se puede mejorar. Fíjense. De una manera. Un poco más rápido. Podríamos incrementar. Lo que viene siendo. El tubo exterior. Llevarlo quizá. A dos pulgadas más. ¿Sí? Y bueno. ¿Cómo le haríamos? Vamos a hacer esta nueva propuesta. Para ver cómo lo afectamos. ¿No? Fíjense que seguimos en el proceso. Del diseño. Voy a estar viendo posibilidades. Y. Como les comenté. Pasamos seis pulgadas. Entonces voy a. Tener que usar estos valores. Voy a copiar. Para hacerlo más rápido. Aquí están. Los datos que copié. Entonces. Este ya pasa a ser seis pulgadas. Aquí tendría que poner. Seis. Punto. Seiscientos veinticinco. Y acá. Seis. Punto. Seis. Seis. Ahí está. Seguramente. Deben de cambiar los valores. Vean. La. La L propuesta. Cambió bastante. Voy a revisar. A ver. Qué pasa con el número de horquillas. Tengo que pedirle al sistema que los reajuste. Fíjense. Fue. Fue. Demasiado. Grande. Sí. Cuántas horquillas. Desocupamos ahora. Quinientos. Ochocientos treinta y tres. Ochocientos treinta y tres. Ok. Pero vean. Cómo se redujo. La potencia de bombeo. Ok. La potencia de bombeo. Se redujo. Prácticamente. Vean. Vean. La caída de presiones que generamos. Bastantes. Pero bastantes pequeñas. Sí. Comparar a las que teníamos anteriormente. ¿No? Sí. Si ustedes observan. Sí. Por la energía que requerimos. Totalmente. Diferente. Aquí me llama la atención este número. Porque cambió. No debió. No debió haber sido afectado. Le voy a rastrear. Pero en principio cambiamos todo esto. ¿No? Sí. Sí cambió. Porque aumentamos la longitud de horquillas. Es la razón. Sí. Pero. ¿Qué? ¿Cómo me afectó haber puesto un diámetro más grande aquí? Vamos viendo. Seguramente lo hizo primero en el Reynolds. Este tuvo que haber cambiado primero. Tuvo que haber afectado el coeficiente. Vean. ¿Cómo se disminuyó? Sí. Y fíjense que. Aunque relajamos el área de flujo. Es decir. Lo volvimos mayor. El Reynolds también cayó. Y por lo tanto. Afectó. Lo que viene siendo. La transferencia de calor. ¿Sí? Es que lamentablemente. El régimen afecta de la misma manera a la transferencia de la calor. Como a la cantidad de movimiento. Es decir. Si yo incremento el área de flujo. Estaría disminuyendo la velocidad lineal. Y si disminuyó la velocidad lineal. Disminuyó el régimen. Y si disminuyó el régimen. Disminuyó tanto la transferencia de calor. Como lo que viene siendo la caída de presión en la pared del tubo. Y si. Obtuvimos un detrimento bastante interesante. ¿No? De dicha cantidad. ¿No? ¿A qué costo? Bueno. Sé que ahora ocupamos. Cinco veces más horquillas. ¿No? Vean cómo. El haber tomado este tipo de decisiones. Nos afecta. De una forma muy. Muy. Muy significativa. ¿Cuál sería mi recomendación final? Quizá la recomendación aquí sería. Manejar diámetros más pequeños. Y en vez de tener un solo intercambiador. Largo. ¿Sí? Quizá lo que más conviene es manejar. Banco de intercambiador. De tal manera. Que el glicerol se pueda destruir. ¿No? O en su defecto. ¿No? Eh. Utilizar otro sistema. Hay un sistema de tipo. Eh. Serie paralelo. Que podrían. Eh. Funcionar. Bueno. Eh. Decisión final. Pues aquí. Más que nada. Estamos viendo. Como la toma de decisiones. Nos afecta. En las condiciones de operación. Como el. Yo cambié la que metí el tubo. Efectivamente. Eh. Me afecta bastante. La transferencia de calor. Como en las. En el trabajo de bombeo. Obviamente. Que hay un costo asociado. Al costo de bombeo. Y un costo asociado. Al costo del intercambiador. Mientras que uno. Es un costo fijo. Este último. El. El intercambiador en sí. Pero es un costo de operación. ¿Cómo elegir la. Eh. La mejor decisión. Bueno. La mejor decisión. Tiene que ver. Con un costo económico final. Es decir. Todo esto. Lo tengo que. Evaluar en forma de. De dinero. En flujo de dinero. No sé. Un costo anual. A través de estos dos costos. Que les comento. Y eso. Es lo que nos va a llevar a decidir. De este. Que sistema utilizar. Es decir. En el diseño. No hay nada preestablecido. Más que. Si. El efecto monetario. Que pueda tener dentro de nuestro proceso. ¿No? Entonces. Obviamente. Que la corriente. Es bastante. Bastante grande. ¿No? La corriente. Que se eligió. Inicialmente. ¿No? Vean que. Voy a hacer lo siguiente. Voy a devolver. A la versión. Que teníamos. La de. Cuatro pulgadas. Sería. Cuatro cincuenta. Cuatro cero veintiséis. Ahora le va a pedir. El solver. Que reajuste todo. Aquí pasó algo malo. Todo estaba bien. Quizá el número estaba muy por encima. Ya quedó. Bueno. Volvemos a las horquillas. Que les había comentado. Si. En este caso. Pues tengo noventa y ocho horquillas. Lo que les comenté. Una bomba demasiado grande. Por debido a la longitud. Lo estrecho que es la región anular. Y un fluido tan viscoso. ¿Qué se puede hacer en este caso? Vean que. Lo que podemos hacer en este caso. Tratar de generar bancos. De. Intercambiador de calor. Puedo generar dos bancos del mismo tamaño. De tal manera. Que mande la mitad del flujo. Y si mando la mitad del flujo. Aquí yo lo que tendría que poner es. Un. Kilogramo por segundo. Ok. Le voy a pegar el sistema que se recalcule. Y vean que ahora yo ocupo 50 horquillas. Ok. Y fíjense que yo ocupo otro banco. De 50 horquillas. Para tratar. La otra mitad del flujo. Quiere decir que. En este momento. El. El tamaño de intercambiador. Sigue siendo del mismo. Simplemente que. He separado. ¿No? En dos bancos. Ahora vamos a revisar. La caída de presión. Si. La caída de presión. En el agua. Es bastante. Pequeña. Si. Los requerimientos de agua. Son totalmente diferentes. Y bueno. Si observamos aquí. Ya. La bomba que requerimos. Para cada banco. Ya no es tan grande. No recuerdo exactamente. Cuanto es un caballo de fuerza. Son alrededor de 750 watts. Entonces. Ya ocupamos una bomba. De 8.6 caballos de potencia. Para suministrar glicerol. Si. A cada. A cada banco de intercambiadores de calor. Eso es lo que estaríamos ganando. Por. A trabajarlo de esta manera. Ok. Dos bombas de 8.6 caballos. Estaríamos hablando de. De una potencia de bombeo de. 17 caballos. Si. Aquí lo voy a ir escribiendo. Un banco. Un solo banco. Me requiere. Horquillas. Cada uno. Obviamente. Habíamos dicho que me requiere 99. Y aquí voy a poner. La potencia de la bomba. ¿No? Uso dos bancos. Me requiere. 50 por banco. 100 por los dos. Pero me requiere. 8.6 por. Por dos. Si. Esta es la potencia de bombeo. Entre las dos bombas. Vamos a revisar otra vez. El cálculo anterior. Voy a poner dos. Le voy a pedir que se me recalcule todo. Y. Aquí ocupo. Una potencia de bombeo. De 68 caballos. Vean. Si uso un solo banco. 68 caballos. 99 horquillas. Aquí si uso dos bancos. De 50 horquillas. Entre todos los bancos. Voy a ocupar 100 horquillas. Pero la potencia de bombeo. De 17.2. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar. Una tercera parte. Del flujo. Ahí está. Es decir. Quiero usar. Tres bancos. Y vamos a ver. Qué pasa. Yo en este caso. Voy a ocupar ahora. 35 horquillas. Por banco. Es decir. Voy a ocupar. 105 horquillas. Pero la potencia de bombeo. Que voy a ocupar. Es 2.68 por 3. Ok. Fíjense que estas potencias de bombeo. Que estoy escribiendo. Es la potencia de bombeo. De todas las bombas juntas. Alimentando. A los bancos correspondientes. Aquí solamente ocupo una bomba. Para alimentar el banco. Aquí ocupo dos bombas. Uno para cada banco. Con la mitad de la potencia. Y aquí ocupo. Tres bombas. Esto. Es de suma importancia. Al momento del diseño. Vean que siempre va a ser necesario. Buscar las mejores condiciones. Las mejores configuraciones geométricas. Pero también. La mejor forma de distribuir. Nuestro flujo. Sé que tener un solo banco. Es más práctico. Por eso. Si ustedes van a una planta industrial. Van a darse cuenta. De que no van a ver un solo banco. En serie. Si van a haber bancos completos. Que son alimentados. De manera simultánea. Del mismo flujo. Para mí. Muy importante. Que ustedes consideren esto. Al momento de considerar el diseño. Y fíjense que. Que existen otras configuraciones. De las cuales voy a platicar después. Que puedan ser utilizadas. Que me falta. De este cálculo. A considerar. Me falta. Ver el efecto. Que tiene que ver. La temperatura de la pared. Es decir. En el siguiente video. Vamos a hacer el cálculo. De las temperaturas calóricas. Para usar un coeficiente. Igual de transferencia de calor. Más representativo del sistema. Ver si esto realmente. Fue afectado. Por las decisiones que tomamos. Entonces. Concluyo aquí. Ya hicimos un análisis completo. ¿Sí? De. Como la distribución de flujo. Y la geometría del tubo. Me afecta. ¿Sí? En el número de horquillas. Y en la potencia de horveo. A tomar. Muchas gracias. Gracias.